Teniendo en cuenta nuestros salarios tan atrasados, es una ayuda, es bienvenido, pero la verdad que entendemos que es muy, muy insuficiente en relación a nuestro salario y que hay un gran porcentaje de trabajadores de la salud por debajo de la línea de pobreza. Con respecto al bono de 6.500 pesos por tres meses para el personal de salud anunciado por el presidente, el titular de UTS afirmó que toda ayuda es bienvenida, pero que se tratan de montos en negro que deberían trasladarse al básico. Nuestro trabajo creemos que está muy por detrás de nuestras necesidades y creemos que nuestros salarios tienen que ser acordes a nuestra responsabilidad y al compromiso que hemos desarrollado en la asistencia de la pandemia y por lo tanto seguimos exigiendo que nuestros salarios sean un reconocimiento a esto y que los montos que se establecen sean al básico. Creemos que tanto los bonos de provincia como de nación son insuficientes, son en negro, no impactan en los jubilados, no impactan en los montos finales del salario, por lo tanto exigimos que sean justamente establecidos en una paritaria y que sean al básico. El bono que anteriormente pagaba nación de 5.000 pesos que se dejó de pagar en diciembre, lo empezó a pagar la provincia y por eso, bueno, también tenemos que esperar que se pronuncie la provincia en relación a eso. Nosotros exigimos que se sigan pagando todos los bonos, incluso no solo eso, sino que se pasen al básico como te decía, pero aún así es insuficiente y no logra cubrir la canasta básica total de un profesional.